Hidratación, equipo de sonido, campana de última vuelta, bandera a cuadros, un timer para revisar los tiempos de cada uno de los corredores, en fin, todo lo relativo a la carrera de atletismo en 5 mil metros, estará perfectamente cuidada, incluyendo también los números. ¡Qué bárbaro! La verdad, señor, felicitaciones. Tiene usted menos de dos meses en la dirección de fomento deportivo y ya tiene un buen número de actividades y eso, pues, dada su experiencia que tiene en ese departamento. ¡Qué bueno! Yo lo felicito porque sabemos que usted tiene mucha capacidad para estar en ese puesto y esto es el principio. Yo creo que en un mes, mes y mes, no puedes cambiar muchas cosas, pero sí tienes la obligación porque no hay margen de error. La regidora Denise Chávez se ha visto muy comprometida en diferentes compromisos, en diferentes charlas, en diferentes escenarios que se han tenido ya, Fernando Navarro, quien es el secretario particular, tiene al tanto al licenciado Pablo Gabriel Hernández y lo tiene al tanto de todo lo que está aconteciendo. De tal manera que, bueno, ya tenemos, ¿frontón? Ya tenemos Zumba, es decir, la Zumba estaremos organizando, o el baile, porque Zumba es una marca registrada, y que nosotros tenemos un baile que estaremos desarrollando una vez por mes, que es bastante bueno, bastantes gimnasios tienen la intención de seguir formando parte, de sentirse tomados en cuenta. Entonces, bueno, ya acudimos a lo que es el baile o la Zumba, ya acudimos a lo que fueron los torneos de frontón, que ya se va a desarrollar el segundo. Tenemos muy cautivo lo que viene siendo la actividad del ciclismo, ya platicamos con los de atletismo, estamos teniendo torneos de tercias cada sábado en las instalaciones de la cancha de uso múltiples del Malecón. Estamos teniendo también la creciente liga de básquetbol juvenil, estamos teniendo ese intercambio deportivo y el naciente equipo de Cachibol a nivel municipal. Ya estamos ahora con los de atletismo, también teniendo un compromiso por semana. El día de ayer tuvimos la posibilidad de platicar con un grupo de atletas que estarán yendo por el Fuego Patrio, yo sé que es hasta septiembre, sin embargo, desde el mes de mayo estamos teniendo los preparativos, estamos trabajando, queriendo hacer esa situación, ya platicamos con los equipos, o con la liga, mejor dicho, de voleibol, ya conseguimos incluso un intercambio deportivo. Viene San José de Gracia, perdón, viene Vistahermosa a tener un intercambio deportivo el día 6 de mayo, porque posteriormente une dos equipos del municipio, irán a San José de Gracia también. Entonces, estamos tocando todo el deporte, profesor. Yo sé que no es suficiente, yo sé que no es lo que ellos esperaban, pero con un mes y medio, pues no puedes hacer grandes cosas todavía. Sin embargo, seguiremos tratando de llegar a todos y cada uno de los deportes y que a fin de cuentas, dices, ¿por qué no el fútbol? ¿Por qué no algunos otros? Bueno, porque ya hay ligas establecidas que están caminando solas y si están caminando bien, como dice, ¿qué le arreglas a algo que no está descompuesto? Entonces, únicamente reforzarlo, estabilizarlo, seguirle dando continuidad a sus situaciones como se vienen dando y sería más o menos lo que se está planeando, profesor. Excelente. Aquí sí podríamos tocar un punto específico o especial. No es solamente ciclismo lo que se está viendo, porque desde administraciones anteriores, la gente comentaba, ¡Uh, Jaime Garibay! No, pues va a ser puro ciclismo. Y vaya que se le estapó la boca con muchos eventos. En esta ocasión, pues estamos viendo que no es puro ciclismo. Estamos hablando de béisbol, estamos hablando de básquetbol, de atletismo, de bla, 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 seis, siete, ocho deportes diferentes. Frontón, físico, culturismo. Y lo que falta. Sí. Porque decimos, esto es el principio de un gran final. Podemos mencionarlo, ¿sí? Claro, claro, claro. Desde luego, pero poco a poco vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando cada uno de los eventos. Y desde luego, que la misma gente se dé cuenta cómo se está trabajando en fomento deportivo municipal. Sí, fíjate que me da mucho gusto, y te lo digo abiertamente, la situación que hemos tenido. Porque hemos ido a gimnasios de box y nos reciben muy buenamente. Claro. Hemos ido al gimnasio de lucha libre y de igual manera, ya fuimos a platicar con el doctor Héctor Flores Carranza, quien es el presidente de la Comisión de Boxe y Lucha de Ocotlán. Y bastante bien con el profesor Guadalupe Guevara, de básquetbol. Muy buena la recepción que se tuvo con el cuate de básquetbol. En fin, con todos los deportes que hemos ido, incluyendo también el béisbol, con la famosa Liga del Caballo. Ya también tuvimos acercamiento. Y en buenos términos, fíjate, todas las situaciones que hemos tenido han recibido a la dirección con muy buenos términos. De tal manera que ahora depende de nosotros continuar con esa línea de amistad y de buenos términos. Claro que sí. Darle continuidad a lo que ya existe y a lo que no hay, promoverlo también, que ese es el objetivo. Que bueno, señor, nos da muchísimo gusto, en serio, porque ya se ha faltado algo así. Que se moviera. Creo que hace falta más. Falta muchísimas cosas por hacer, definitivamente. Pero quizás aquí la diferencia de lo que tenemos es de que sí queremos hacer la profesora. Esa es la única diferencia. Y el día que no lo haga, vamos a ser los primeros en reclamarle. Yo lo sé. Vale, vale. Yo lo sé. Le voy a decir como me dijo un día una persona. Te estoy viendo. Voy a andar detrás de ti. Y cuando hagas cosas malas, te voy a exhibir. No quiero decirle quién es. Manuel Camarena. No, ching, ya. ¿Lo grabaste? Sí. Sí, no me dijiste. Manuel Camarena un día me dijo así. Acaba de entrar yo a Fomento Deportivo y me lo encontré ahí enfrente de la presidencia. Qué bueno que te veo. Si no haces bien las cosas, te voy a estar exhibiendo. Pues, ¿y eso qué? No, ya te dije. No estaría mal que yo ahorita fuera y le dijera lo mismo, ¿no? Manuel Camarena. Un saludo. Es compa. Es el equipo, Manuel Camarena. Sí, cómo no. Cómo no. Ignacio López también. Nacho López Álvarez. Gerardo Ññiguez Hernández. Mi primo en la cabeza. Sí, cómo no. Mi primo en la cabeza. Israel Luna, pues, es el gato. Imagínate nada más. Nos trajo las cocas. Don Miguelito Gómez, Toño Luna. ¿Cuántos y cuántos años? Ah, mañana vamos a tener a Toño Luna y a Fanny Salsero. Muy bien. Que ellos van a ser el complemento. De todos los asuntos. Bueno, sí, ya estuvo. Qué bueno, qué bueno. Es parte de... Bueno, pues parece que ya nos están dando... Indicaciones concretas. Sí. Gracias, señor. A continuación vienen nuestros... Panelistas. Cómplices que siguen el programa. Así es. Así es. Va a continuar esta situación. Ha terminado lo que se refiere a la actividad deportiva en lo que es el segmento de fomento deportivo, digámoslo así. Y pues continúa su programa, ¿no? La misma situación de direcciones donde ustedes se pueden comunicar. Mi querido Cotlán, Deportivo Cotlán, Gerardo Íñiguez... Íñiguez Gómez. ¡Ah! Gerardo Íñiguez Hernández, Jaime Garay Castellanos, Juan José Martínez Villaruel, Israel Francisco Luna. Así las cosas. Israel Luna nomás está... ¿Qué? En fin, todas esas situaciones. Déjenos sus comentarios, déjenos sus saludos, o como dice el señor Juan José Martínez, hasta sus mentadas nos sabrían bastante bien. Y que, bueno, sería importante saber qué es lo que piensa del otro lado de la cámara. Profe, nos seguimos. Gracias, señor. Y pues vamos a escuchar a Toño Luna y a Fanny Salcedo. Que ya están detrás de cámaras. Un saludo para ellos. Por Cotlán sale el sol. Cultura, vestibida y tradición. Esto es Cotlán. 486 aniversario del encuentro de dos culturas. En la calle del Templo del Refugio, de Cotlán, Jalisco, estamos preocupados por tu salud visual desde hace 20 años con lo principal, conocimiento, honestidad e interés por tu salud integral. Nos esmeramos por analizar cuidadosamente tu caso, especialmente si has tenido otras opiniones que te hacen dudar. Estamos constantemente actualizándonos con lo último en procedimientos y tecnología para ofrecerte veracidad. ¿Tienes duda de tu diagnóstico? ¿Deseas saber si eres candidato a alguna cirugía oftálmica? Consultanos, pues sabremos responderte con el compromiso de ofrecerte lo mejor para tu caso. Contáctanos en Belisario Domínguez 91, a unos pasos del Templo del Refugio, en Ocotlán, Jalisco. Llámanos al teléfono 392-925-1007. Centro Oftalmológico del Refugio Estás construyendo o remodelando tu casa? FEMUGA. Sistemas de construcción ligera te ofrece puertas de tambor, tabla roca y comercio al por mayor de otros materiales para la construcción. Ven a FEMUGA. Estamos en calle Morelos 374A, en el centro de Ocotlán, o pide informes llamando al teléfono 392-114-1610. FEMUGA, puertas de tambor, tabla roca y otros materiales para la construcción. En puertas de tambor, tenemos la que quieras, y si no, la hacemos a tu gusto. Visítanos. Estamos en calle Morelos 374A, en el centro de Ocotlán. FEMUGA, puertas de tambor, tabla roca y otros materiales para la construcción. Te esperamos. No te dejes llevar por el apellido. El apodo es el que conoces. Tripo Sport, fabricante de uniformes deportivos y escolares. Leandro Valle, número 531. Colonia Centro, en Ocotlán, Jalisco. Teléfono 392-92-854-74. TACERÍA EL LAGARTO Taquería El Lagarto Taquería El Lagarto Le ofrece los más exquisitos tacos de cazuela blanditos y dorados por la mañana de 9 a 2 de la tarde. Taquería El Lagarto Estamos contra esquina del Parque Metropolitano de Eucalera. Ven y pruébalos. Exquisitos de verdad. Y ahora con su nueva sucursal para darte un mejor servicio, calidad e higiene. En Avenida Industrias 136 Taquería El Lagarto Tacos de cazuela dorados y blanditos ahora por la noche de 8 a 11 de la noche. Riquísimos. Ven, Taquería El Lagarto En la mañana estamos frente al Parque La Eucalera de 9 a 2 de la tarde. Y ahora en la noche en Avenida Industrias 136 Taquería El Lagarto Tacos de cazuela dorados y blanditos riquísimos de verdad. Espacio de belleza El único lugar en donde encontrarás la mejor atención y lo más actual en tratamientos faciales y corporales como son Chocoterapia Vinoterapia Pelo de novia Piedras calientes Masaje relajante Tratamiento anticelulitis Reflexología Depilaciones Desintoxicación corporal guiónica Y más Visítanos en Calle México Número 73 Colonia Ferrocarril Enocotlán, Jalisco Citas al teléfono 392-925-4761 Contamos con certificación oficial Espacio de belleza Servifiestas Valdivia Servifiestas Valdivia Le ofrece todo Sí, todo para sus fiestas y reuniones Vinos y licores de las mejores marcas Botanas Cerveza Desechables Toldos Muebles para fiestas y eventos Hielo Y mucho más Servifiestas Valdivia Con los mejores precios de toda la región Compruébalo Llámanos al teléfono 922-3373 Contamos con servicio a domicilio A precio de mayoría o menudeo En el centro de Ocotlán Servifiestas Valdivia Todo Sí, todo para sus fiestas y reuniones Servifiestas Valdivia Ramón Corona Esquina Álvaro Obregón Servifiestas Valdivia Servifiestas Valdivia Servifiestas Valdivia Servifiestas Valdivia hacer deporte porque es la base para una mejor salud, además de forjarte el carácter y convertirte en mejor ciudadano. Nosotros buscamos siempre la excelencia y con nuestros dos equipos, el actual campeón en la primera especial y el nuevo equipo en junior de tercera de ligas mínimas, en cada partido ponemos todo nuestro empeño para buscar ser mejores. Te invitamos a que seas un campeón en todo lo que hagas, siempre buscando las cosas buenas y desechando las que te hagan daño. Practicar el deporte es sentirse bien. Real Cantarranas invita.